Ramiro Garza Treviño, era abuelo de Mariana Garza de Timbiriche, la actriz Ana Silva Garza, hija del comunicador y poeta Ramiro Garza Treviño, dio a conocer a través de sus redes sociales que su padre había perdido la vida a los 91 años de edad, provocando que todos sus seguidores lamentaran la muerte del ilustre Ramiro, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del pionero de la radiodifusión en Monterrey, ayer murió mi padre, han sido muchos años de amor y aprendizaje, murió con nosotros en casa, a los 91 años de edad tranquilo, descanse en paz Ramiro Garza, siempre en nuestros corazones, comentó la actriz Ana Silva, además la famosa invitó a los seguidores de su padre a despedirse de él, para despedirlo los esperamos hoy 25 de septiembre en Galloso, de Sullivan a partir de las 11 am, gracias por tanto. Por medio de las redes sociales, los seguidores de Ramiro lamentaron su muerte y le mandaron las condolencias a la familia del ilustre creador de textos como el bello poemario Solar Poniente y el programa radiofónico Teatro Sinfónico, que estaba dedicado a la música clásica. Ramiro Garza Treviño nació el 7 de febrero de 1930 y fue el mayor de cuatro hermanos, hijos de Francisca y Donasiano. El poeta y comunicador estuvo casado con la entrañable poeta Carmen Alardín, fallecida en el 2014, padres de la actriz Ana Silvia Garza y de Ricardo y Jaime, estos dos últimos ya fallecidos.